Ya viene la revancha entre Hugo y Isaí, ¡vamos con todo! ¡Y empecemos! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Hacen todos, Pancho! ¡Hacen todos, Patricio! ¡Tremeto de vuelo, ah! ¡Dale, Pato, dale! ¡Vamos! ¡Dale, Pato, dale! ¡No se mepa de guerrero sin relojada! ¡Uy, se quedó! ¡Vale, Patricio! ¡No se mepa de guerrero sin relojada! ¡Patricio! ¡Tremeto de vuelo, Patricio!